Realmente una gran propuesta para toda la sociedad de Salta, en donde estamos haciendo una campaña visual, en donde primero y principal la consulta oftalmológica es totalmente gratuita, después de eso pasa la persona a elegir el armazón y el tipo de cristal que según la prescripción médica del oftalmólogo le dio. ¿Se han sumado muchos salteños a esta propuesta? Sí, gracias a Dios muchos salteños que de una forma u otra estamos ayudando a que puedan tener sus anteojos. ¿Hasta cuándo van a estar con esta gran iniciativa? Hasta el día sábado, en un principio, pero la podemos alargar unos días más según la convocatoria. ¿Cuáles son los requisitos que están solicitando ustedes para que los salteños puedan acercarse? Por ejemplo, nosotros estamos invitando a todas las personas que se vengan, se acerquen acá al Mercado San Miguel sin ningún tipo de requisito, solamente con la gana de venir y darle la solución de tener un anteojo que a lo mejor nunca lo pudieron tener. En cuanto a las facilidades, recién me comentaba que hay financiaciones muy buenas y muy buenas promociones para los salteños. Sí, por ejemplo, en la parte de financiación con tarjeta nacional, transferencia, débito o efectivo.